...lo que ustedes ya han comprobado a lo largo de estos dos y tres meses. El gobierno federal, a pesar de que dijo que a través de la Comisión Federal de Electricidad iba a apurar que el servicio de energía eléctrica no tuviera interrupciones, ustedes, como los habitantes de toda la delegación Cuantano, de la delegación Miguel Hidalgo, de la delegación Azcapotzalco, no solamente el día de ayer, sino también ya en varias ocasiones, han sido testigos de cómo la incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad los ha dejado sin el suministro eléctrico. Entonces ustedes, al igual que nosotros, también se están viendo afectados por esta decisión anticonstitucional que representa el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro. Nosotros nos invitamos a que de manera consciente, a que considerando que la política económica que está llevando a cabo Felipe Calderón y todo su gabinete, está agraviando no solamente a los desempleados en este país, sino a ustedes, porque el incremento a los impuestos, el incremento a las gasolinas, el incremento a los alimentos, es una acción que agrede a todos los habitantes de este país. Queremos incorporarnos, queremos que juntos con nosotros construyamos un gran movimiento nacional de resistencia. Por eso estamos aquí, porque tenemos claridad que ustedes no se han tragado el cuento de que todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro fuéramos trabajadores incompetentes y corruptos. Estamos aquí, de cara, frente a ustedes, diciéndoles que si permitimos que Felipe Calderón actúe a través de decretos, el día de mañana será la universidad, después la educación, después la salud. Y estamos viendo cómo en estos tres años de gobierno espurio están solamente sirviendo a los intereses de una oligarquía que cada día se hace más rica, en tanto los millones de pobres han crecido en nuestro país. Estamos aquí para invitarles a que se resistan a pagarle la luz a la Comisión Federal de Electricidad, porque ustedes no tienen signado ningún contrato con esta dependencia. Estamos aquí porque también ustedes deben de formar parte de este movimiento nacional de resistencia. No queremos perturbar su tranquilidad, pero sí queremos decirles que el pueblo de México ya está cansado de estas acciones de gobierno. ¡Dame una S! ¡Dame una S! ¡Dame una S! ¡Dame otra S! ¡Dame una S! ¡Dame una S! ¡Dame una S! ¡No se oyen! ¡Multas! ¡Multas veces! ¡Esme! 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 ¡No pague luz! 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 ¡El pueblo durmiendo y todo está sumiendo! ¡No pague luz! ¡No pague luz! ¡No pague luz! ¡No pague luz! ¡El pueblo durmiendo y todo está subiendo! ¡El pueblo durmiendo y todo está subiendo! ¡El pueblo durmiendo! Como ellos quieren y nos cobran cada día más Por vivir, por vivir a nuestra tierra No le crean a Televisa y TV Azteca Son armas de manipulación Gracias a ellos nos mueven a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!